Bueno y para finalizar, vamos a darle la palabra a Marta Ibarra de Moreno por la Memoria que sin ella esto más o menos no hubiese sucedido. Sin Andrea y sin los chicos, ¿no? Bueno, yo voy a leer un documento que hemos consensuado con los compañeros de Moreno por la Memoria así que por eso leo. En el año 2014, lo que se planteaba en las calles de Moreno como un mito urbano sobre el papel que tomó el Instituto de Mercedes de la Salla Riglos durante la dictadura cívico-militar eclesiástica quedó resuelto. La investigación para el proyecto Jóvenes y Memoria de la Escuela Secundaria 35 Lola Mora del barrio Reja Grande junto a la Asociación Civil Moreno por la Memoria nos confirmó que en el Riglos fueron internados hijos e hijas de detenidos desaparecidos de manera ilegal tras el secuestro y o el asesinato de sus padres por su militancia política. En el 2015 recabamos más información, testimonios, documentación, con lo que emprendimos la tarea de la señalización como sitio de memoria. El cambio de gobierno nos atrasó sumado a las evidentes tensiones producto de la historia negada arraigadas hasta hoy en día difícil de desmistificar. Nuevamente fueron los jóvenes participantes del proyecto de Jóvenes y Memoria que activan la memoria en Moreno. Como en el 2013 fueron los jóvenes del Colegio Mariano Moreno al lograr la primera señalización en nuestra localidad, la de la Comisaría Primera. Esta es la segunda. Desde Moreno por la Memoria en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos del Municipio hacemos algo, ¿viste? Hemos realizado este año las presentaciones correspondientes para llegar a la señalización como sitio de memoria de la Quinta, la Pastoril, el Manential y el Cementerio de Moreno. Y como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio las comisarías de Paso del Rey y de Álvarez y la base aérea de Cuartel Quinto. Bueno, acá tenemos quien autoriza esas señalizaciones, así que... Agradecemos a los compañeros de Sitios de Memoria de Nación y de Provincia por el permanente apoyo. También gracias... Es que podemos... Y también gracias a ellos es que podemos estar hoy aquí. Hoy se da cumplimiento a la Ley Nacional 26.691 de Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado. El ex-Riglos es un sitio de memoria porque en él sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal. La mayoría de los hijos de detenidos desaparecidos aquí alojados se encontraban bajo las órdenes de las Fuerzas Armadas a quienes les consultaban o eran quienes ordenaban la restitución a sus familiares que lograron llegar a los niños como fruto de su lucha incansable. En los legajos en poder de las víctimas y en testimonios en juicios de lesa humanidad de algunos de ellos se puede observar en algunos casos complicidad entre las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial y en otros no se ha podido comprobar la intervención de la justicia de menores. Esta señalización que hoy se formaliza es producto de la continua investigación y de la perseverancia sostenida durante tres años sumado a la visibilización que fue construyendo la Caravana de la Memoria realizada por el Colectivo de Organismos de Derechos Humanos Zona Oeste integrado por Moreno por la Memoria que incorporó en el 2016 a Lex Riglos como parte del circuito represivo del terrorismo de Estado en la zona oeste. Bueno, hoy están acá los compañeros, le agradecemos. La persistencia de la memoria de Lex Riglos nos permite reiterar la importancia de desmistificar su memoria negada. Hoy estamos aquí poniendo una marca territorial a un espacio emblemático. Por eso es necesario aclarar que lo que hoy se señaliza es el ex Instituto Riglos y no la Universidad de Moreno. Este tiempo nos señaló lo relevante de la Ley 26.691 sancionada en el 2011 que para su cumplimiento prevé desde la Red Federal de Sitios de Memoria la articulación entre el Estado Nacional, Provincial, Municipal, el espacio a señalizar, hoy sede de la Universidad de Moreno y a Moreno por la Memoria como organismo local de derechos humanos. Poco y nada se sabe con certeza en Moreno sobre lo que aconteció durante la dictadura en el ex Riglos, menos aún en la Universidad de Moreno, lo que hace imperiosa la creación de un lugar en este sitio de memoria adecuado para la difusión, promoción, preservación e investigación que permitan promover actividades educativas, entre otras tantas acciones que enumera dicha ley en los distintos artículos y que en este acto solicitamos. Los miles de estudiantes que dan vida todos los días a esta universidad debieran tener acceso a este conocimiento, como así también las víctimas, un lugar simbólico de apropiación como acción reparadora. Durante la dictadura, los militares generaron las condiciones para imponer un modelo económico neoliberal que atacó los derechos sociales, desarmó el aparato productivo del país, cerró fábricas, generó desocupación y aumentó la deuda externa, impusieron el terror desde el Estado, por eso fue terrorismo de Estado, que les garantizaba el aniquilamiento de la oposición y disciplinaba a la sociedad mediante el miedo y el silencio. Terratenientes y sectores empresarios se enriquecieron debido a las condiciones excepcionales generadas. Se vieron favorecidos grupos económicos que aumentaron visiblemente su patrimonio y se beneficiaron por la estatización de la deuda privada. La clase trabajadora se inundó en la miseria, 30.000 militantes políticos, sociales, estudiantiles fueron secuestrados, detenidos, desaparecidos, como los padres de los niños y niñas que a la edad de 3, 4, 5 años fueron alojados en el reglo luego de sus secuestros. Sus padres eran jóvenes militantes que luchaban para que todos y en especial para que sus hijos y hijas vivieran una patria con justicia social en una patria socialista. Todos en sus luchas militantes buscaban lograr una patria digna, ética, solidaria. Lucharon para dejarles a sus hijos un mundo mejor, sin opresión, sin explotación, con justicia y libertad. Ellos sufrieron desaparición forzada, como la que desde hace hoy 50 días sufre Santiago Maldonado, a manos de la gendarmería, cuando apoyaba la lucha del pueblo mapuche y pedía por la libertad de Facundo Jones Walla, preso político mapuche. El Estado lo desapareció. Hoy los jóvenes, los estudiantes, los trabajadores y trabajadoras, las mujeres, los pueblos originarios, retoman esas banderas de lucha y las llevan adelante ante tantos derechos vulnerados. Y como ayer, son estigmatizados, perseguidos, reprimidos, transformándolos en el enemigo interno a disciplinar para poder instalar una vez más un modelo económico neoliberal que nunca mide las consecuencias en el pueblo. Para poder lograrlo, se restringen las garantías constitucionales, hay connivencia con el Poder Judicial, se arman causas, hay presos políticos como Milagro Salas y sus compañeros y compañeras de la Tupac Amaru. Tanto desde los medios de comunicación hegemónicos como desde el gobierno, se invalida a los que piensan diferentes y defienden sus derechos, retrotrayéndonos a la estigmatización que en dictadura justificó la desaparición forzada de miles de luchadores y luchadoras populares con la palabra subversivos terroristas. En Moreno, solo el hecho de que docentes y estudiantes se pregunten dónde está Santiago Maldonado justificó la presencia de la gendarmería en una escuela o se intentó censurar a inspectoras, docentes y estudiantes. Vemos hoy que gran parte del personal político de quienes nos gobiernan están notablemente ligados a sectores que participaron o que reivindicaron o que reivindican la dictadura, representando los mismos intereses ideológicos, enarbolando el negacionismo sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983, desde el número de desaparecidos hasta los efectos económicos, sociales de ese proceso, pasando por la reinstalación de la teoría de los dos demonios y la guerra sucia. Queremos seguir marcando huellas indelebles contra el olvido. La marca de este lugar como sitio se inscribe en ese sentido. Por ello, compartimos nuestra preocupación por las demoras en la elevación a juicio de las causas por delito de lesa humanidad. Rechazamos las prisiones domiciliarias y repudiamos enérgicamente la impunidad que implica la aplicación del 2x1 a los genocidas. Seguiremos trabajando para que los juicios se lleven adelante y se juzguen a todos los culpables, tanto militares como civiles. Los grupos económicos que propiciaron el golpe y o se beneficiaron con el Estado terrorista deben ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. Reafirmamos que fue terrorismo de Estado, fueron delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles, fue genocidio, son 30.000. Exigimos el juzgamiento y condena de todos aquellos que violaron los derechos humanos, sea quien fuere, sin importar sus vínculos pasados y presentes con los diferentes poderes políticos y económicos. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, cárcel común, perpetua y efectiva a los genocidas, ningún represor ni cómplice en cargos públicos, aparición con vida de Julio López, aparición con vida de Santiago Maldonado, esclarecimiento del asesinato de Silvia Zupo, no a la criminalización de la protesta social, derogación de la ley antiterrorista y todas las leyes que nos retrotraigan a la doctrina de seguridad nacional. Luciano Rugo presente, ni un caso más de violencia institucional, no a la baja de punibilidad, libertad milagros a Facundo John Escuala y a todos los presos políticos. por la plena vigencia de las garantías constitucionales y las libertades democráticas, por la plena vigencia del Estado de Derecho, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presente, ahora y siempre, ahora y siempre. hoy a los detenidos desaparecidos los representamos en las madres y en los padres de los niños y niñas que fueron internados en el RIGLOS. Leonor Herrera, presente, Juan Santiago Mancini, presente, Olga Irma Cañueto, presente, Miguel Domingo Zavala Rodríguez, presente, Claudia Urondo, presente, Mario Concurat, presente, Adriana Mosco, presente, Raúl Alfredo Carlevaro, presente, María Eugenia Sago, presente, Ramón Roberto Arancibia, presente, Juana María Armelín, presente, José Ignacio Ríos, presente, hasta la victoria siempre. A continuación, invitamos a los representantes de Nación, de Provincia, del Municipio, de la Universidad, a los sobrevivientes y familiares a descubrir la placa que señaliza este emblemático lugar en la fachada de la Universidad Nacional de Moreno.